La unidad anhelada se hace realidad con el Pacto de Punto Fijo, firmado por Rómulo Betancur de Acción Democrática, Rafael Caldera de Copey, Jóvito Villalba de Unión Republicana Democrática, y sustentado igualmente por sectores obreros, campesinos, empresariales, el clero y las Fuerzas Armadas. Pacto dirigido a la defensa de la constitucionalidad, la unidad nacional y la adopción de un programa mínimo de gobierno. Sorteando oposiciones, enfrentando recelos de distinta suerte, Betancur es elegido candidato por Acción Democrática. Logra la presidencia con un 49% de los votos, y una mayoría sustancial para su partido, que pasa a formar un gobierno de coalición con URD y Copey. En su discurso al Congreso, destaca la extensa crisis que vive el país. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias, del porcentaje corruptor. Desde la presidencia, Betancur hace contacto directo con los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de buscarle solución a la crisis. La mentalidad derechista plena de vicios y revanchismos de la dictadura se expresa en la invasión del general Castro León a San Cristóbal. La acción y presencia de las multitudes en la calle es utilizada como soporte del gobierno democrático, pero sus adversarios tradicionales insisten. En el atentado una vez más planificado y financiado por el dictador Trujillo, muere el jefe de la casa militar. Rómulo y sus otros acompañantes salvan milagrosamente sus vidas. Me dijeron que había mucha inquietud en el país y que había como reuniones permanentes en Miraflores. Entonces yo resolví. Yo me voy a Miraflores porque el timón tiene que estar en el timón. Con Ciudadanos, ocho horas después del atentado, con las manos ventadas... Su gobierno también enfrenta los embates de la rebelión armada de la extrema izquierda. El Partido Comunista y el movimiento de izquierda revolucionaria, surgido de la Primera División de Acción Democrática, alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, fomentan una insurgencia creciente que culmina con la creación de varios frentes guerrilleros. Los levantamientos de Carúpano y Puerto Cabello en mayo y junio de 1963 constituyen las mayores confrontaciones entre la acción militar de la izquierda y su régimen. No obstante los esfuerzos para mantener la estabilidad del sistema democrático, su gobierno comienza a generar beneficios para las grandes mayorías. Pone en marcha la reforma agraria, entregando los títulos de propiedad a los campesinos y cuando el presidente Kennedy visita Venezuela, lo lleva al asentamiento campesino La Morita y le muestra los avances de la reforma. Las condiciones de vida y las instalaciones de las Fuerzas Armadas son mejoradas y se incentiva una mayor contribución de sus componentes en los planes oficiales de desarrollo. Activa las relaciones con la Iglesia Venezolana, ratificándole su función protagónica en la formación moral y religiosa del pueblo venezolano. La firma del concordato sustituye a la ley de patronato eclesiástico que data de 1823. Concibe con Juan Pablo Pérez Alfonso la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, a fin de mantener políticas nacionalistas capaces de enfrentar la voracidad de las compañías petroleras y obtener suficientes recursos para diversificar la economía. Funda la Corporación Venezolana de Guayana, iniciando una nueva etapa en la industrialización del país. Conciudadanos, URI es una empresa de interés permanente para la nación y la coyuntura de su iniciación en el momento en que finaliza un gobierno es un ejemplo de que dentro de un sistema democrático lo importante es la continuidad del esfuerzo para desarrollar el país y poco interesa al gobierno iniciar una obra aun cuando corresponda a otro u otros poderlas en servicio. Al entregar la presidencia a Raúl León se reafirma uno de los postulados fundamentales de la democracia. Sigue siendo un hombre sin fortuna. De manera personal y encarnizada ha vigilado el correcto manejo de los dineros públicos. Se va de Venezuela para aliviar las tensiones a que ha estado sometido durante la presidencia y para romper con la funesta tradición de los ex jefes de Estado ejerciendo tutelaje sobre sus sucesores. Berna es la ciudad donde reside. Ha contraído segundas nupcias con René Hartman, médico psiquiatra que participó en la lucha clandestina contra Pérez Jiménez. Viven modestamente. Trabaja en sus memorias. Escribe regularmente para diarios de Venezuela y de otros países. En Venezuela, Acción Democrática sufre su división más importante. Y en 1968, Rafael Caldera gana las elecciones. Para Betancur, la alternabilidad en el poder es un hecho normal y necesario para el sistema democrático. En 1972, se radica en Caracas. Baca Iriwa, el río de su niñez, le da nombre a la casa obsequiada por sus amigos. Su vida transcurre entre lecturas, la organización de su extenso archivo, uno de los más complejos del continente, el permanente contacto diario con los acontecimientos del país y la reflexión del presente y futuro de la democracia venezolana. En 1973, en la Convención Nacional de Acción Democrática, Rómulo apoya la candidatura de Carlos Andrés Pérez para la presidencia de la República, quien resulta victorioso. La democracia venezolana se consolida y constituye un ejemplo para América Latina. Betancur contempla con satisfacción la nacionalización del petróleo y el hierro y el crecimiento de las industrias básicas, postulados fundamentales de su proyecto político. Los acontecimientos nacionales e internacionales son objeto de su permanente estudio. Aquellos que lo daban por desterrado de la política activa se asombran al verlo retomar las armas en 1978, pisando caminos y recorriendo pueblos en apoyo de la candidatura de Luis Piñerúa. Lo llaman el retorno del guerrero. Volveremos, comenta frente a la derrota de Acción Democrática. La alternabilidad en el poder ya forma parte del acontecer político venezolano. Betancur reflexiona sobre el proceso democrático venezolano y sobre las limitaciones y desviaciones que ha sufrido en la práctica su proyecto político. Nuestra democracia tiene carencias, pero precisamente lo fundamental y promisorio del sistema democrático es la capacidad de las sociedades libres para enderezar los rumbos torcidos. La salud se resiente. El estudiante que celebró sus 20 años en una cárcel de Gómez y no se detuvo hasta crear una Venezuela democrática muere el 28 de septiembre de 1981 en el Doctor's Hospital de Nueva York. El pueblo venezolano le rinde tributo al hombre que consagró su vida a la instauración y consolidación de la libertad y la democracia en Venezuela. el pueblo venezolano Se podrá decir que he cometido muchos errores y desaciertos porque la infalibilidad y la actitud para acertar siempre no son virtudes que se hayan dado nunca en ningún ser humano. Pero Venezuela reconocerá entonces, estoy seguro de ello porque tengo dominio de mis convicciones que no actúe nunca con intención distinta de la de procurar con lealtad, con empeño creador con fe si se quiere fanatizada la gloria de Venezuela y la felicidad de su pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música